El conjunto tricolor tiene entre ceja y ceja dejar atrás los últimos cinco partidos en los que no ha podido conseguir la victoria y sacudirse de esos malos resultados. Pocos son los privilegiados que tienen la oportunidad de vestir la camiseta de la selección Colombia y por eso aprovechan cada segundo. Soy un privilegiado de estar acá, soy el hombre más feliz del mundo. Creo que siempre esperé esta oportunidad, siempre la añoré, siempre desde que me fui lesionado hasta el día que me convocaron. Mi pensamiento siempre fue volver a la selección y hoy que estoy aquí y tratar de aprovechar al máximo. Perú será el primer rival de esta fecha FIFA de amistosos del mes de noviembre, donde Colombia no pierde desde el 2013. Vamos a afrontarlo como si no fuera un partido amistoso, sino un privilegio de representar a la selección, al país y partir de que después de estos dos partidos ya no nos veremos más, como lo decía acá el amigo, hasta las eliminatorias. Entonces aprovechar al máximo estos partidos y dejar una buena imagen. La disciplina, el compromiso y la concentración para hacer las cosas bien dentro del terreno de juego serán las claves para encontrar lo deseado. Yo voy a tratar de aportar lo que sea y tratar de ayudar al equipo en lo que más pueda, pero el equipo se prepara para ganar todo y me lo han demostrado en estos dos días de entreno. James Rodríguez es uno de los grandes jugadores que tenemos dentro de la selección Colombia que regresan para ayudar al equipo. Tienes a James, no solamente a él, sino a todos los que están aquí en la selección que quieren aportar, es porque tienen las condiciones. Seguramente el juego se hace mucho más fácil. Colombia estará en Miami enfrentando a Perú y el próximo martes jugará contra Ecuador. Colombia estará en Miami enfrentando a Perú y el próximo martes jugará contra Ecuador.